Preste mucha atención a la siguiente información ya que le recordamos que el próximo 31 de julio vencerá el plazo para el pago del impuesto de circulación vehicular correspondiente al presente año. En torno a esta situación las autoridades de la SAT hacen un llamado a todos los automovilistas que aún no han cumplido con su deber tributario a que eviten esas largas filas que se forman a última hora. El 31 de julio de 2012 vence el pago del impuesto de circulación de vehículos. La Superintendencia de Administración Tributaria recuerda a los contribuyentes que para obtener la calcomanía los requisitos son los siguientes. Boleto de ornato, original de la tarjeta de circulación o indicar el NIT y número de placa del vehículo, así como estar solvente de infracciones de tránsito. De no pagar el impuesto de circulación de vehículos antes del 31 de julio de 2012 tendrá una multa equivalente al 100% además de los intereses respectivos. La meta de recaudación de la SAT para este año por concepto del impuesto es de 536 millones de quetzales. De este monto solo se ha recaudado 295 millones.